Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Honduras se enfrenta a Jamaica Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo Dale me gusta a este video si crees que Honduras vencerá a Jamaica Amigos, que vencí hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido este partido Y así que si tú no te quieres perder de este partido crack Quédate hasta el final de este video y también deja tu buen like Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos Cuando la selección de Honduras busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio Olímpico Metropolitano a la selección de Jamaica Rápidamente amigos, por un lado tenemos a la selección de Honduras Los catrachos no llegan nada bien a este compromiso Vienen de visitar a la selección de México la jornada pasada En cancha del estadio Azteca Donde tristemente perdieron 3 a 0 Pero bueno amigos, ahora buscarán aprovechar su localidad Y sacar los 3 puntos ante Jamaica Amigos, a Honduras vaya que le urgen los 3 puntos Ya que actualmente se encuentra en la séptima posición Y bueno, de sumarlos estaría escalando posiciones Y colocándose más o menos a media tabla Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Jamaica Jamaica no llega nada bien a este compromiso Únicamente cuenta con 2 puntos Pero personalmente pienso que aquí es donde Honduras podría agarrarse Y sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre Honduras y Jamaica Lo podrás seguir por la señal en vivo de TBC Deportes y del inicio a las 7pm También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu like Y nos vemos para un próximo video